¿Arsu? Espero una explicación ahora mismo. ¿Qué significa, papá? ¿Qué te pasa? ¿Cómo pudiste dársela? Primero, no me hables de esa forma. Quiero que me digas qué significa esto. Si estás pensando en casarte con esa empleada, te advierto que no lo permitiré. Jamás lo harás. Nunca. Ahora sí arruinaste tu felicidad, Gonca. ¡Qué mal he hecho para que Allah me castigue! No lo entiendo. ¿Qué mal hice? Allah, ¿por qué me castigas de esta forma? ¿Qué hice mal? No entiendo. Suéltame que me lastimas. Estás hablando con Nekdet Karakázarzu. No olvides que a mí nadie me pide que entregue cuentas. No lo olvides. Yo sí soy tu hija. Tu hija. Y a la basura a la que le diste esto, trabaja bajo mis órdenes. Todo lo que hay aquí, incluida esta sortija, me pertenece. Es solo mío. Y yo nunca pienso compartirlo con esa cualquiera, papá. No ha nacido la persona de quien yo acepté órdenes. Nunca he pedido permiso en toda mi vida. No tengo dificultades. Más bien, las creo para otros. Así que ten mucho cuidado. No quiero enfadarme. Cometes un error. Cometes un grave error. Mi único error en la vida fue tenerte como hija, ¿sabes? ¡Fue un gran error! Me has demostrado que no puedo confiar ni en mi propia hija. Voy a hacer como siempre, lo que mejor me parezca. Tú estás para obedecer mis órdenes y mis reglas, no al revés. Y ahora ya vete, Arzu. ¡Anda! Me quitó la sortija y luego me insultó. Yo me sentí muy humillada. Fue terrible. Está bien, por ahora te pido que te tranquilices, por favor. La sortija está aquí conmigo. ¿Tú tienes la sortija? Por favor, te pido que no llores. Así es, pero ella me ofendió mucho. Me dijo cosas hirientes. Y también que tú solo estabas jugando conmigo, que me estabas utilizando. ¿Eso te dijo? Así es. Bueno, ¿y tú? ¿Qué opinas de todo eso? ¿Crees que solo te estoy utilizando? La verdad yo ya no entiendo. Es que me hizo sentir tan humillada. Creo que le das demasiada importancia. Pero si quieres salir de dudas, bueno. Eres más importante que Arzu, Gonca. Siempre lo serás. Quisiera estar cerca de ti en este momento para secar tus lágrimas. Anda. Tú puedes venir, Gonca. Lo haría. ¿En verdad quieres? Pienso que salir te haría bien. ¿O me equivoco? Bueno. Sí, iré. Por la tarde enviaré un auto para que te recoja. Ven acá. A recuperar lo que te pertenece. No, 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 no Gracias por ver el video